El pollo agrio, o sea, huélelo, huélelo, o sea, lo veis grave, el este así, o sea, huélelo y verás, que no es mentira lo que yo le digo, ya, está embarrada, en serio, porque el pollo es muy rico, delicioso, pero por eso, no, 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 es que mire el olor, lo ponemos a que lo huele agrio, Horrible, no, horrible, o sea, lo más con el olor ya queda uno traumatizado, grave, grave, porque el pollo es muy delicioso, y esto, la gaseosa que regala con el pollo, la gaseosa la trae cuando ya uno está atorado, con punticos que deben de cambiar para que esto ocurra, para que esto le vaya bien, porque el pollo, el sabor es delicioso, pero esas cositas, unas cositas que matan las cosas, muy grave.